hola qué tal amigos cómo están hoy estamos sábado 11 de enero del 2020 y son las 11 y 57 de la mañana y el clima a la hora de hoy es de 8 grados pero realfield es de 7 grados sí que tal cambio de clima y amigos pues el clima está loco amigos este clima no debería estar así al menos ahorita aquí donde yo vivo monterio canadá o sea deberíamos estar como mínimo a menos 9 grados bajo cero no a 9 grados sobre cero esto desde que yo vivo aquí no ha pasado es por lo mismo del cambio climático amigos no mucho lo pensaré amigos hoy quiero hacer un vídeo blog pero también les quiero hablar sobre el tema de cómo yo estoy logrando bajar de peso como muchos de ustedes habrán podido dar cuenta yo estoy bajando de peso no es un wow todo lo que bajado pero ustedes pueden notar en el cambio de mi cuerpo más que todo creo que yo me deshinchado porque yo conozco mi cuerpo verdad yo me veo un poquito más plana pero no es que esté tan flaca pero muchos de ustedes han notado que está bajando de peso compártenos que estás haciendo que estás comiendo ustedes quieren saberlo todo y bueno aquí estoy yo para decirles todo también antes que nada si ustedes llegaron a este vídeo buscando una dieta pues amigos lo siento aquí no hay ninguna dieta yo les voy a ser muy franca yo no estoy siguiendo ninguna dieta así que si ustedes esperaban ahorita que yo les diga miren sabe que como 5 lechugas al día o 4 brócolis no amigos porque yo no estoy haciendo dieta así que vamos a empezar a como muchos de saben yo estoy intentando perder tiempo ya hace muchos años atrás ya que antes yo tené mis mis hijos yo pues tenía 60 kilos era una mujer súper flaca muy muy flaca me decían la seca porque era tan flaca pero después que tuve mi primer bebé pues ya mi metabolismo cambió yo empecé a ganar peso ya con el ser con la segunda bebé peor amigos entonces yo soy una chica que está acostumbrada a comer mucho yo me creí con hermanos varones como muchos de ustedes saben entonces mi mamá siempre me servía bastante me servía si era segundo me servía platos hondos de segundo entonces dos platos me comía yo desde muy joven estoy acostumbrada a comer así entonces ya después cuando yo tuve mis hijos comía igual así amigos entonces mi cuerpo ya no era el mismo mi cuerpo ya no asimilaba yo ya empezaba a ganar peso engordaba yo tenía 60 kilos antes de tener a mi primer hijo y después llegué a 83 kilos y al último mes al noveno mes pesaba 83 kilos pero estaba embarazada ya después que di luz de mi hijo bajé nuevamente hasta 73 kilos ya jamás llegué a mis 60 kilos que era antes luego de eso cuando te pesaba 73 kilos después de 8 años bueno decir claro después después de 7 años que ya tenía mi primer hijo me embarazé nuevamente y tuve a mi pequeña leía y amigos empecé con 73 kilos y acabé en 93 kilos si amigos a 93 kilos pero muchos de ustedes me sigan katy tú no pesas eso porque no parece amigos así como ven ahorita así casi igualito con 93 kilos lucía pero obviamente siempre se me ve un poquito más cachetona un poquito más en los brazos es que yo miedo un metro 70 entonces ustedes si ustedes me ven por la calle no tú no piensas eso ni fregando o sea no parece después que tuve a leía bajé de peso hasta máximo hasta los 84 kilos ya no pude bajar más amigos entonces estuve intentando un montón de dieta desde el año pasado a intenté la dieta keto intenté comer más saludable o sea que más verduras y esas cosas me inscribí al gimnasio amigos fracasé un fracaso total porque yo así del porrazo como decimos en perú me quise quitar todos los carbohidratos quise empezar a comer lechuga que pollitos ancochados amigos y eso como que sí o sea ya empiezas bien un par de días y después tu cuerpo te pide o sea un fracaso total he intentado muchas dietas amigos así que dije saben que a partir del próximo año o sea este año que estamos 2020 voy a empezar el primero de enero una vida totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada estoy hablando en el ámbito alimenticio ok o sea y antes de que llegue el 2020 amigos he estado tragando ni siquiera comiendo tragando porque sabía que yo dije yo en el 2020 ya no trago ahora sí como como una lady entonces amigos todo este proceso he estado comiendo hasta fin de año hasta el último día de fin de año y he llegado a pesar 89 kilos sí pero no se daban cuenta obviamente mi papá da nada más y mis brazos porque así no se dan cuenta mi cuerpo no se dan cuenta amigos que yo no parezco la verdad que no me hincho nada más un poco luego de eso amigos a partir del primero de enero empecé a comer menos si antes en el desayuno me comía como cinco tajadas de panes pues ahora estaba comiendo dos en el almuerzo si antes me comía dos platos enteros ahora me comía solamente un plato y en la cena sí amigos agarré y me como una manzana desde el primero de enero estoy comiendo una manzana hasta el día de hoy ok a todo eso yo empecé así desde el primero de enero hasta el 3 de enero más o menos estaba así con eso no comía desayuno igual con mi amigo huevo frito dos huevitos fritos un tocino y dos rebanadas de pan con mi café con azúcar normal solamente estaba reduciendo había reducido no tanto entonces después de en el 3 de enero decidió entrar a internet y digo sabe que voy a buscar alguna algo que me ayuda a bajar más rápido de peso entonces encontré el canal de este bloguero bueno no encontré yo ya estaba suscrita a su canal de él hace tiempo sino que ya me dejó de ver y es el de adrián gps fitness que es un chico que pues es profesional amigos es profesional en este ámbito de la nutrición y todas esas cosas así que si ustedes desean que bajito que hay información les dejo el link a su canal bueno entonces estaba viendo muchas opciones no estaba viendo más que todo yo para buscar batidos para que me ayuden a limpiarme o cafés que me ayuden a bajar de peso y encontré este vídeo que sea del ayuno intermedio entonces digo que es el ayuno intermedio voy a ver me puse a ver empecé a ver el vídeo y me pareció súper interesante me pareció que es algo que no te dice que pucha madre te tienes que comer 500 gramos de carne hoy día otro o 40 gramos de carbohidratos o 30 gramos o solamente 100 calorías al día o sea me entienden o sea no es como que tienes que seguir algo porque hay hay dietas que te dicen que ya hoy día te puedes comer 100 gramos de pollo porque este 100 gramos de pollo tiene que tener 10 calorías o esta papa tiene que pesar tanto 40 de carbohidratos o sea esas dietas amigos yo intento hacerlas también pero uno fracasa porque uno a uno le aburre al menos a mí me aburre estar todo el día pesando mi comida antes de comer es frustrante y aburre la verdad que sí o sea yo caso cerrado más ni hola hola yo estoy aquí de fondo musical para que me escuchen encontré este ayuno entonces me empecé a escuchar el vídeo para ver digo voy a escuchar todo para ver si es que realmente me llama la atención y si no es tan difícil hacer este ayuno total amigos este ayuno consiste de ayunar a 16 horas y 8 horas comer pero él te recomienda que tú empieces de a poco por decir empieza con 12 horas 12 horas de ayuno y las demás horas comes y así poco a poco le vas aumentando una hora diario para que si estás muy acostumbrado a comer entonces si ustedes quieren saber totalmente todo esto del ayuno acá bajita en la cajita de información les dejo el link al vídeo del ayuno para que ustedes vayan y escuchen porque él explica de una manera que uno puede entender y no me voy a poner a explicar todo esto cómo es el ayuno y todas esas cosas yo voy a los puntos directos a los puntos concretos a los puntos que a la gente le gusta escuchar que es si ayuda o no a bajar de peso y cómo es verdad cuántas horas tengo que comer que tengo que llenar todas las cosas ok amigos entonces él recomienda que el ayuno empiece de 12 horas 12 horas ayunas y 12 horas comes así poco a poco y vas quitándole una hora una hora una hora hasta que llegues a las 16 horas de ayuno y a las 8 horas de comida entonces amigos el 3 de enero yo decidí empezar con ese ayuno y yo decidí empezar con el ayuno así de porrazo amigo la de 16 horas ayunando y las 8 horas comiendo porque yo estoy acostumbrada a veces no tomar desayuno y a veces sí amigos porque yo tengo hijos tengo dos hijos entonces como que él prepara el desayuno a ellos llevar a mi hijito a mi otro hijito al colegio regresar limpiar un poco la casa a mí se me pasaba siempre el tiempo de desayunar casi siempre amigos de los siete días que tiene la semana cinco días no desayunaba y dos días y entonces para mí eso era normal o sea yo normal o sea yo podía ayunar por la mañana normal en la noche si me iba a costar porque algunas veces yo cenaba a las 10 de la noche esas cosas eso es lo que sí me iba a costar a mí empiezo a comer a las 12 de la tarde 12 pm como mi desayuno que es lo que como en el desayuno en muchos blogs anteriores ya se los he mostrado a veces como un sándwich por si dos rebanadas de pan pongo un huevo frito a veces le pongo palta lo cierro y eso es lo que como tomó mi café normal bastante café eso sí si antes me gustaba echarle mucha azúcar porque a mí me gustaba echar bastante azúcar bastante azucarado ahora solamente le echo dos cucharitas de té a todo a todo mi café amigos que yo estoy acostumbrada al azúcar si ustedes no están acostumbrados al azúcar perfecto ustedes están bien y es lo que tomo en mi desayuno siempre voy a tomar mi café porque necesito mantenerme despierta por mis hijos y un sándwich y las rebanadas de pan eso sí son este integral busquen traten de buscar integral ok a veces también como avena me preparo avena con dátiles y fruta le meto y como también eso hay avena y en el almuerzo lo que yo hago amigos es comer normal yo cocino aquí para mi casa a veces cocino caucao arroz con pollo sofá ustedes saben la comida peruana rica y sabrosa amigos a nosotros nos gusta el carbohidrato bastante y siempre estamos comiendo arroz y papa arroz y papa tallarín y papa tallarín y papa entonces yo soy peruana y me gusta bastante el carbohidrato entonces es más es muy difícil dejar el carbohidrato ya lo he querido hacer antes y no puedo entonces lo que yo me gusta en el agarro una taza medidora de verdad mido agarro en la taza pongo una taza de arroz pongo mi plato agarro una taza de guiso y lo pongo en mi plato amigos y si hay presa también dos pongo le pongo pollo chancho pescado la presa normal la presa entera pero eso sí el guiso y el arroz no mido mido una taza de arroz y una taza de guiso eso es lo que yo almuerzo amigos yo no tomo refresco yo no estoy acostumbrada a tomar refrescos yo no estoy acostumbrada a tomar gaseosa entonces para mí tomar agua es normal amigos yo puedo tomar agua normal ya eso lo hago a las 4 de la tarde a las 12 pm desayuno a las 4 de la tarde almuerzo y a las 8 de la noche es mi último chance de comer y entonces lo único que yo sé no amigos es una manzana yo sé no una manzana con agua es lo único que sé no y después de eso hay unos al siguiente día amigos solamente traten de reducir lo que comen no traten de cambiar su hábito o sea si ustedes quieren cambien amigos a su hábito alimenticio pero si es algo que ustedes plantean hacer de ahora hasta que sean viejitos por si yo no pienso cambiar mis carbohidratos por nada yo pienso comer carbohidratos cuando vaya a mi país quiero ir a comer también entonces yo quiero seguir comiendo igual pero en porciones menores eso es lo único que yo hago amigos amigos yo empecé pesando 89 kilos ok eso es lo que me estoy pesando 85 y unos tantos gramos he bajado casi 4 kilos ok amigos se nota si se nota son cuatro kilos nada más pero se nota amigos pero algo también que les quiero decir no se confíen mucho en la balanza porque sabes que miren algunas veces yo me peso por decir hoy día me peso y peso puedo pesar 85 kilos mañana de peso y puedo pesar 87 entonces no se confíen tanto en la balanza porque es algo que los va a desmotivar lo mejor que pueden hacer ustedes es ver su cuerpo eso es lo que yo estoy haciendo ahora yo solamente veo mi cuerpo y veo que mi cuerpo si estoy reduciendo y también les recomiendo que se prueben un pantalón por decir no cuando empiecen y miren cómo le queda ese espan ese pantalón que les queda apretado y con ese pantalón mejor semanalmente pónganselo nuevamente para que ustedes vean el cambio de su cuerpo no confíen tanto en la balanza amigos solamente pese se para empezar esto ok amigos de ahí dejen la balanza olvídense de la balanza porque es algo también que desmotiva mucho porque cuando tú te pesas y ves que no bajó ningún kilo pero tú ves en el ante el espejo ves que tu cuerpo ha cambiado pero la balanza te dice otra cosa no amigos es lo peor que pueden hacer dejen la balanza porque yo también dije saben que voy a dejar la balanza porque yo todos los días estaba obsesionada empezando 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 pero mi espejo me hizo otra cosa y mi balanza otra así que dejen la balanza mejor confíen en una ropa pónganse una ropa porque yo veo que mi ropa amigos que antes me quedaba apretada también pues ahorita no es que me quede guau no súper suelta pero se puede ver que ya no se ven los rollos a eso me refiero y nada amigos si ustedes quieren saber más de este ayuno yo no puedo hablar más porque mi hija está aquí ya quiere mi atención yo aquí abajita la cajita de información les voy a dejar el link al canal de adrián ok a adrián de peste él tiene muchas cosas para bajar de peso pero también les voy a dejar el link al ayuno que yo estoy siguiendo aquí abajita la cajita de información vayan chequen denle click y si ustedes se pueden si ustedes quieren saber más del ayuno pueden ahí esté informarse más ahora lo que yo voy a hacer amigos es prepararme desayuno porque ya son las 12 y necesito comer ok amigos por aquí está mi desayuno a las 12 del mediodía y miren como yo les dije es un sándwiches esta vez le eché una palta una palta entera con huevito frito huevo frito lo frío normal en aceite que hay amigos y el pan es integral como ustedes ven aquí es integral la marca no se las digo porque yo siempre varío la marca ya que cuando encuentro una oferta es la marca que compro amigos yo soy así solamente eso es lo que tomo por desayuno que hay amigos una taza de café súper grande como ven ahí con dos cucharaditas de azúcar como se los dije y nada más amigos esto me va a durar hasta las 4 de la tarde como ven ustedes yo no estoy matando de hambre ok amigos algo también que les quería decir me olvidé esta mañana es que yo estoy intentando ejercitarme todos los días antes era bien floja sigo siendo floja pero estoy intentando hacer dos cosas miren amigos caminar o cuando no tengo tiempo para salir a caminar pues hago zumba aquí en casa así que aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar el link al baile que sigo de zumba así que le dan clic nomás y ustedes van son solamente 12 minutos lo que hago de zumba cuando tengo tiempo amigos algo a caminar y uso esta app esta app que está viendo aquí eso es la que uso que es my fitness walk algo así es una para caminar lo tienes que sincronizar con tu ubicación para que puedes ver el recorrido que hiciste este dice cuánto tiempo caminaste cuántos pasos dices cuántas calorías que más es así que esa app si ustedes desean se la pueden descargar yo estuve buscando mucho tiempo un app que me diga cuántas colorías quemaba caminando pero hasta que por fin encontré así que eso amigos cuando tengo tiempo me voy a caminar cuando mi esposo se puede quedar aquí con los niños me voy a caminar a trato de caminar una hora diario ok amigos y pues cuando no tengo tiempo para salir hago ejercicios aquí en casa con mis hijos lo que puedo ustedes ya vieron en los otros blogs trato intento hacer este zumba pero personalmente amigos el zumba me deja muy cansada parece que mi corazón se me va a salir por la boca amigos de verdad yo prefiero caminar que hacer zumba la verdad caminas tranquila escuchando música te vas a caminar eso es un ejercicio también esos son los ejercicios que yo estoy haciendo amigos así que eso les quería decir yo acompañó diario trato de hacer eso hoy es zumba o es caminata así que eso no me quería decir y por aquí ya me toca mi almuerzo amigos ya me toca almorzar y esa es la tacita medidora que yo uso dice una taza aquí hoy día cociné paz como ven aquí pasta y normalmente amigos yo cocino arroz con guiso siempre como arroz con papá pero hoy día no cocine papá así que es lo que mido yo mido así miran amigos una taza de pasta pero como hoy día no cocine guiso amigos voy a echar dos tazas de pasta porque siempre he hecho yo dos tazas una pasta de arroz o una pasta de guiso o una pasta de una para una una taza lo siendo una taza de pasta pero hoy día no hice es ancochar papa ni nada para comerlo con papita guancaina así que estoy echándome solamente dos tazas de pasta y pues voy a poner mi esta es mi presa de pollo y listo amigos eso es lo que muerto me voy a echar un poquito de de esta guancaina que me traje de mi último viaje a perú así que me voy a echar un poquito aquí y listo amigos este va a ser mi almuerzo junto con agua agua pueden tomar la cantidad que ustedes deseen ok amigos así que nada eso es lo que voy a almorzar hoy día amigos amigos aquí está mi platito con mi guancaina miren qué rico amigos ya llegó mi baby di hola mi amor ayer no lo vieron en todo el día pero ahorita está aquí ha venido con su amiguito amigos por aquí llegó mi amor si odióle amor si dice mi amor sí que está congelando afuera amigos pero aquí están los chicos tengo tres niños en casa miren así luce afuera hoy amigos está lluviendo dice david que esto está convirtiendo en lluvia congelada y que se está poniendo feo para manejar afuera vamos a ver cómo amanece mañana depende de cómo amanece mañana pues se va a trabajar o no ustedes saben que él trabaja de aquí a una hora bueno más ratones enfoco ya para ver cómo va yendo el día amigos parece que ella es mi granito nuevamente saber con su amiguito su casa amigos estoy fijándome que no está resbaló y yo ya hizo que no está resbaló chau dimos chau di amor chau di luego amigos ya nuevamente se va con su amigo son así amigos cada dos semanas de turno se van allá vienen aquí y acuerda vaya yo lo voy a ver de aquí no corran que digan no corran no corran no la han casado que no corran que no corran mi amigo como está lloviendo esto mañana hasta estar congelado amigos congeladísimo aquí no más vivía justo donde está esa luz hoy les voy a enfocar donde vive la cámara se está mojando ya llegaron ya ahí donde vive su amiguito de gabriel el niño amigos es hijo único no tiene hermanitos nada nada es hijo único y este verano se conocieron con gabriel este chiquito es de aquí pues de aquí del vecindario se conoce con gabriel este este verano este verano si este verano se hicieron amigos y desde ahí son inseparables el niño viene alguna vez desde aquí se queda a fines de semana se quedan a partir del viernes amigos hasta el domingo lo tengo aquí un poco más y se queda de vivir aquí y gabriel también a veces va raras veces que gabriel vaya ya esto es la tercera vez no más creo que gabriel va pero él sí ha venido más más veces pero sí son amiguitos son los mejores amigos dicen 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 ok amigos ahorita mismo yo estoy en el sótano porque voy a hacer zumba no me gusta amigos y me ha asustado el sol mira no me ha asustado no me gusta hacer zumba me gusta más caminar pero hoy día no pude salir a caminar ya que está lloviendo amigos así que no en fin voy a hacer zumba lo que menos me gusta y les voy a grabar en mi rutina ya saben que solamente hago 12 minutos aquí bajito la cajita información les dejo el link al zumba o yo hago zumba o camino hoy día me toca zumba así que nada ojalá que la batería de la cámara no se muera y puedan ver toda la rutina ok mi perro quiere jugar con el gato con mi gato pero mi gato no pues no la odia la odia la odia saben por qué amigos porque yo primero primero tuvimos al gato y después vino el perro entonces el gato ustedes saben que los gatos son bien territoriales entonces él piensa que es el dueño y amo de la casa entonces a la cuando la quiere mucho en fin amigos a la doga a la doga no la quiere mucho amigos así que nada voy a aprender aquí la rutina amigos amigos hoy por fin voy a poder hacer mi rutina sin mis hijos porque ustedes saben cuando yo hago mi rutina siempre aquí están mis hijos pero felizmente ya mi esposo o mi esposo trabaja en la tarde descansa en la tarde y él está ahorita con ley arriba y hoy día me puse zapatillas y pueden ver miren porque realmente los otros días que estaba haciendo zumba sin zapatillas me terminan doliendo los pies así que por más que esto tenga por más que esto tenga este como se llama por más que esto tenga alfombra me dolía a mí que no se llama por más que esto tenga que ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!